Los principios de la USEM son universales y hoy muchos empresarios los aplican y los viven en sus organizaciones. La Unión Social de Empresarios de México cuenta actualmente con 25 capítulos en todo el país. Formamos parte de la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa, UNIAPAC, que agrupa en el plano mundial a las asociaciones nacionales de dirigentes de empresa, entre ellas la USEM. La International Christian Union of Business Executives, UNIAPAC, cuenta con cerca de 35 mil empresarios afiliados en el mundo. En la USEM México, estamos trabajando en formar la conciencia social de los empresarios, promoviendo la aplicación de los seis principios fundamentales de la vida social. Respeto a la dignidad de la persona humana. El principio del bien común. El destino universal de los bienes. El principio de subsidiariedad. La participación. El principio de solidaridad. Unión Social de Empresarios de México, NiceMA régimen y exclusión deposit故odiadas. Unión Social de Empresarios de México,2017. El Beto de Mayo de México, Romney S. Unión Social de Empresarios de México, Hulk Huffrey fight. Beautiful physician. El día de México,진 μεzipianos de atrocidades. y poder que nos permitas compartir tu experiencia empresarial y tu experiencia en la aplicación de los principios. Para mí, desde muy niño, digamos 6 años, 7 años, me quedó muy claro que mi interés más definido, más que tener cosas, era pensar en las ideas. Siempre fui una persona que tuvo la oportunidad porque viví en el seno de una familia que me dio mucha libertad y me permitió soñar y me permitió ser emprendedor de las ideas. A los 14 años, no fui empresario, pero sí fui emprendedor porque tuve un camión de caballos, era yo el chofer, lo tuve por dos años y yo lo manejaba y fue un negocio muy importante para mí porque mi deporte era la equitación. Entonces, yo empecé a hacer negocios como entendía yo la vida, el trabajo, el amor por el trabajo, tenía que partir de un esfuerzo y ese esfuerzo pues era eso. A los 18 años pude empezar también algunos estudios sobre investigación de caleras, que también fue interesante y estuve dos años en teléfonos de México. Una decisión muy importante que yo tomé a los 15 años fue cuando conocí a Melisa, mi esposa, pues hacer pronto una familia. Para mí, el poder conceptuar una vida y un desarrollo profesional implicaba tener una compañera que compartiera mis principios y valores. Entonces, tuve la suerte de que mi primera decisión y la más importante, independientemente de las que comenté en relación a algunos de los trabajos que tuve, fue esa. Yo entro a la UCEM hace 15 años y una de las primeras cosas fue tomar el CUFOSO. El curso de formación social a mí me dio todas las herramientas para poder empezar a trabajar con estos temas. Entonces, con eso empecé a hacer los primeros talleres. Empezamos a organizar por grupos, por decirte, no por departamentos, sino por niveles de entendimiento, en función, no escolaridad, sino a tiempo en la empresa, conocimiento de su área, ver gente que, por decirte, es de reciente ingreso, pues tiene una percepción de un concepto diferente al que tiene una gente que ya tiene más tiempo, o otro nivel de jerarquía en la empresa. Entonces, haces una combinación de elementos y empiezas a hablar de los temas. Nosotros, en las empresas, iniciamos con el tema de calidad, en donde haces entender a la persona que el responsable de la empresa, por cierto, poniendo la pirámide invertida y el peso de la estructura, es del director general. No al revés, no es una plataforma en donde el director general descansa en toda la organización. Y es invertida porque, como el agua, se supone que la comunicación y la creatividad debe de fluir en base a que tú das la libertad en el control, en la labor de las personas y controlas estrictamente los procesos. Una vez que las personas entienden esa libertad, puedes empezar a trabajar también en paralelo con algo que nosotros empezamos que fue el mejor elemento con el que nos encontramos, ya no como herramienta, sino como la parte más importante y formativa que hace que las personas creen ese vínculo común, ese compromiso hacia el bien común. ¿A través de qué? Pues de esta formación, a través de talleres en donde trabajamos con todos los principios, en donde tenemos encuestas con el manual de transformación de la USEM, en donde las personas valúan y valoran cada una de las áreas de estos principios, de estos valores. Posteriormente, en la USEM tenemos otra herramienta extraordinaria que es la rentabilidad de los valores, en donde tenemos una matriz, en donde las empresas que quieras las pones y si tú te vas hacia abajo en una línea, pones tus partes relacionadas, de un lado puedes poner los principios, de un lado de tus partes relacionadas, accionistas, colaboradores, proveedores, clientes, comunidad, gobierno, en fin, y de un lado pones tus principios, de otro tus valores y tus líneas estratégicas en cada uno de ellos. Segundo, hasta abajo, tus objetivos social, económico y ambiental. Y al final vas a tener una resultante que se llama paz. Antes de eso yo le llamaría armonía. ¿Qué es la armonía? Armonía. Cuando tú tienes un organismo armónico, en donde la gente tiene libertad, vive los principios, vive los valores, y sobre todo cuando hablas de ellos, vas construyendo el carácter de la organización. Es cuando puedes empezar a trabajar de una manera constante y congruente, no solamente en función a los temas, sino a practicarlos. Quiero decir, ya la gente identifica las palabras con lo que está pasando. Entonces, generas una confianza y esa confianza genera un hambre, un amor, un sentimiento de amor por la verdad, que se convierte en una actitud de darse mutuamente. Es lo que genera la solidaridad. De otra manera, si tú no practicas constantemente e identificas con tu personal el tema de solidaridad, para que exista una identidad, bueno, es más difícil lograr la solidaridad. No dudo que haya otros métodos, pero para nosotros así ha sido como ha funcionado. Y tienes que partir, sí de algunas herramientas que te ayuden a afinar tu autoridad y tu liderazgo, pero tienes que ir al fondo de lo que es la introspección de la empresa y de las personas que participan en esa empresa, en encontrar su propia verdad. Las herramientas básicas es trabajar en la formación, en la identidad y en tu cultura como empresa. En formar el carácter de la empresa. El que la gente tenga confianza en que tú realmente y tus accionistas están ahí para respetar la dignidad de la persona, darle la oportunidad de crecer y de desarrollarse dentro o fuera de tu empresa. Muchas gracias Paulino, muchas gracias por este testimonio y estas ideas que nos compartes, pero sobre todo gracias por tu cariño a la UCE, por el ejemplo que eres para muchos de nosotros, como persona, como amigo y como hombre y dirigente de la empresa. Gracias por ver el video.